El Centro Cívico de Carrizal acogerá este jueves a partir de las 8 de la noche una gran gala del deporte a través de la cual desde el Ayuntamiento de Ingenio contando con la colaboración de las entidades deportivas del municipio se quiere reconocer a aquellos deportistas, equipos, personas físicas, entidades, clubes del municipio y vinculados a este que hayan destacado de manera especial a lo largo de la última temporada 2017-2018 o en el año 2018 así como también por su contribución y promoción del deporte en la localidad. El objetivo principal de este acto que será presentado por Quique Pérez y Maestro Florido es reconocer públicamente el esfuerzo, la dedicación, la entrega y en definitiva los valores que el deporte comporta así como que sirvan de espejo para incentivar a los más pequeños y a la población en general para la práctica del deporte. La entrada es libre hasta completar el aforo pudiéndose recoger las invitaciones a partir de las 6 de la tarde en la instalación cultural. Estos reconocimientos se realizan en base a unos criterios recogidos en unas bases y a partir de las nominaciones realizadas por entidades, personas, asociaciones y colectivos incluyendo las categorías de éxitos deportivos, reconocimiento de clubes deportivos, deportista municipal, premio Isla Europea del Deporte y premio Historia del Deporte Municipal, además de al colaborador en promoción del deporte.